Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Advierten de una posible arremetida de Rusia fuera de Ucrania. Putin está desesperado. Peter Ricketts, ex jefe de seguridad británico, cree que Rusia puede arremeter aviones, convoyes o incluso alguna base de la OTAN que suministre armas a Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Desde que Rusia decidió invadir su país vecino, Kiev y Moscú han estado batallando en suelo ucraniano. Kiev, Mariupol, Bucha y un sinfín de ciudades ucranianas han acaparado las portadas de los últimos dos meses. Sin embargo, el conflicto podría trasladarse más allá de las fronteras ucranianas. Peter Ricketts, ex jefe de seguridad británico, cree que el presidente ruso Vladimir Putin está cada vez más desesperado por cortar el flujo de armas a Ucrania, por lo que estaría planeando arremeter a una base de la OTAN que suministra armamento para las fuerzas ucranianas. Según sus declaraciones para la BBC y recogidas por el Daily Mail, además ha afirmado que Rusia lanzaría proyectiles contra aviones y convoyes de la OTAN que se dirigieran a Ucrania para entregar armamento. El experto ha expresado su temor a que el conflicto llegue a un punto donde Rusia se aferraría a una gran parte del país y Ucrania no firmase ningún acuerdo que no cumpliese con sus exigencias, por lo que el conflicto podría durar años y años, como si fuera un conflicto de guerrillas. Supongo que el presidente Putin quiere que todos temamos que podría usar un arma nuclear en Ucrania, lo que sería una escalada monumental y aseguraría que Rusia quedará aislada en todo el mundo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...de adhesión acelerada a la Unión Europea, con el que espera que en pocas semanas se reconozca al país el estatus de aspirante a ingresar en el bloque comunitario. Primera pregunta, ¿la batalla del Donbass es la batalla decisiva de esta guerra, como dicen algunos analistas? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que sí. Yo creo que es un placer, primero, es un placer estar con usted esta noche. Yo creo que la guerra ha entrado a una nueva fase y esa fase, el objetivo es para controlar, una campaña para controlar esta región de Donbass, que es la parte este del país. Y la verdad es que hay dos partes de esta nueva guerra, dos objetivos. Eso es la primera parte. La segunda parte, el segundo objetivo es para controlar el puente terrestre, entre Donbass hasta Crimea, esa región que anexó Rusia en 2014. Pero, obviamente, Rusia no logró sus objetivos iniciales, que fueron para tener un ataque de relámpago, a tomar control de Kiev y reemplazar el gobierno con un gobierno pupitre favorable a Rusia. Y no lograron ese objetivo. Entonces, están ahorita en una situación en la cual se han retirado hacia Belarus y hacia Rusia para reequiparse, reconsolidar y reacondicionarse, para mudarse hacia esta parte de Donbass, para esa campaña del este. Oye, Correa, ayúdenos a repasar los armamentos que le está enviando la administración Biden a Ucrania. Reitero, son 800 millones de dólares. Es plata suficiente, es mucha plata. Empecemos por los 11 helicópteros MI-17 que acaban, o que están enviando en estos momentos. ¿Qué tienen de particular estos helicópteros? Pues, Camilo, déjame explicar primero por qué se necesita ese nuevo equipo, que es equipo diferente del anterior. Porque en la guerra hacia Kiev y Kharkiv, donde los ucranianos tenían tanto éxito, este terreno de ciudades y áreas boscosas, eso fue favorable a los defensores. Entonces, las armas antitanque, los javelins que tenían los ucranianos y también los Stinger contra los aviones y helicópteros, eso favoreció a los ucranianos. Y en el Donbass, en la parte este del país, es bastante diferente. Es bastante... el terreno está bastante abierto, el terreno está muy plano. Entonces, en vez de favorecer al defensor, eso favorece operaciones ofensivas. Entonces, el equipo que se están dando, que los Estados Unidos está tratando de dar a los ucranianos, es diferente. Por supuesto, todavía siguen útiles estos javelins y también los Stingers, pero para este tipo de terreno se necesitan helicópteros de ataque. Ya, entiendo, entiendo. Se necesitan ataques o vehículos blindados, ese tipo de cosas. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Todos habían concentrado la ofensiva, ¿verdad?, de los rusos en el este, prácticamente, y en el sur. Pero ahora fue al otro extremo, al oeste de Ucrania. Al menos 11 muertos y 8 heridos dejó este bombardeo en la ciudad de Leópolis, o el VIV, tras un ataque con misiles de Rusia. Ahí se ven las columnas de humo. Se trata de la ciudad distante, a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia, y que ha sido clave, ¿verdad?, en este corredor humanitario para que miles y miles de ucranianos abandonaran el país. Los ataques con al menos 5 misiles tuvieron como objetivo infraestructuras militares. Leópolis ha sido, desde la invasión rusa, el pasado 24 de febrero, uno de los principales puntos de emigración. Allí se han registrado pocos ataques de las tropas rusas, aunque sí hubo dos bombardeos importantes durante el mes de marzo. Mientras, la agencia de noticias rusa, RIA Novosti, ha publicado estas imágenes, imágenes de drones desde que muestra la fábrica de aceros Azovstal en Mariupol. Se vio también esta columna de humo sobre la planta donde los combatientes ucranianos permanecieron en el día de ayer, a pesar de este ultimátum ruso, para que se rindieran. No lo hicieron, evidentemente. Se encuentran incluso en los refugios bajo esta planta. La agencia también mostró imágenes aéreas del puerto comercial de Mariupol, del cual Rusia afirma que casi lo ha tomado en su totalidad. El primer ministro ucraniano ha dicho que sus tropas siguen luchando allí y que esa ciudad no ha caído aún. La ciudad, que es vista como un punto estratégico también para Rusia, que une el territorio en poder de los oparatistas prorrusos en el este con la región de Crimea, que Moscú anexó en 2014. Mientras tanto, a cuatro días de la confirmación del hundimiento del crucero misilístico, Mopska, o Mopsva, insignia de la Armada rusa, comenzaron a circular las primeras imágenes de este buque dañado tras el impacto de misiles ucranianos en uno de los golpes más duros, más duros a las fuerzas rusas que invaden ese país. Las fotos tomadas desde otra embarcación muestran daños muy evidentes por un incendio incluso activo en el centro de esta embarcación, que ya aparece parcialmente inclinado y hundido. La zona donde habría ocurrido este impacto de los misiles ucranianos, Neptune, coincide con la zona donde suelen apuntar los cohetes antibuques y es también la zona donde se almacena el arsenal en tubos blindados. El armamento del buque incluía 16 misiles antibuques, Vulcan 64 misiles antiaéreos en 8 lanzaderas, además de la artillería, torpedos y cargas de profundidad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.